Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de Andrés Romo y a esta sección que se llama Pitazo Final. Hace pocos minutos finalizó el compromiso entre Tolima y América. Tolima 1, América de Cali 0. Vuelve y cae el cuadro Escarlata, esta vez por el rentado local y en la fecha número 10 de la liga Betplay. Muchos juveniles para este compromiso, entendiendo que América estaba guardando sus jugadores titulares para lo que se vendrá el próximo martes ante Internacional por Copa Libertadores. Si esta es la primera vez que usted ve uno de mis videos, lo invito y la invito para que se suscriban, compartan este contenido, le den like y activen la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que subamos un nuevo video. En esta victoria del Tolima sobre el América, tenemos que decir que encontramos dos partes muy distintas. La primera parte, en la parte inicial, fue un partido muy aburridor, fue un partido sin aproximaciones, nomás fue hasta el minuto 24, cuando el jugador Sergio Mosquera, el defensor que posteriormente saldría expulsado, en una jugada quieta marcaría la anotación error defensiva de Felipe Jaramillo, se dejó anticipar y muy mal salió Joel Raterol, salió a nada, salió desconfiando y en el retroceso pues lo cogieron contra pie y el marcador se abrió para el equipo del Tolima. Creo que fue lo máximo que pudimos ver para esa primera parte. Ya para la parte complementaria, el cuadro Escarlata cambió su cara, ingresó Rafael Carrascal, ingresó Juan David Pérez, Tolima se replegó teniendo en cuenta que tenía un jugador menos, se replegó, iba ganando el compromiso, le dijo a América Atáqueme, América lo intentó en varias ocasiones con sus jugadores, con John Arias, con Juan David Pérez, con el mismo Rafael Carrascal, pero lamentablemente no pudo generar mucho peligro en el arco de Álvaro Montero, porque cuando iban a jugar individualmente, los jugadores explicados del Tolima pues terminaban ganando la batalla ante los jugadores del cuadro Escarlata. América tendrá el próximo compromiso el próximo martes ante Internacional de Porto Alegre por Copa Libertadores y el próximo fin de semana, el sábado, jugará ante Águilas Doradas por la Liga Betplay en la fecha número 11. Para destacar, porque siempre me gusta destacar algo y siempre quiero hablar positivo, ya hablamos de lo negativo, el mal partido que tuvo América, las pocas opciones que generaron, porque es un equipo que genera muy pocas opciones, no hay un jugador que le dé una tranquilidad distinta al cuadro Escarlata, siempre se va a jugar al contragolpe, a las transiciones rápidas y que eso a veces no funciona, a veces sí, América hasta ahora no le está funcionando. Pero ¿qué quiero destacar de este compromiso? La cantidad de juveniles que habían hoy ante el Tolima. Estaba Emerson Batalla, estaba Santiago Moreno que ya lo hemos visto en varias oportunidades, que hizo en gol en Copa Libertadores, estaba el juvenil Luis Sánchez, estaba atrás el jugador Pablo Ortiz, el defensor, y es algo positivo en esta América porque es que antes, ¿a la América qué le tocaba? Ah bueno, vamos a ver qué jugadores están libres, vamos a ver qué jugadores nos prestan para que llegue a la América y con menudencias, América armaba un equipo y pues por eso era que sucedía lo que sucedía en torneos anteriores. Hoy por hoy América cuenta casi con el 70 u 80% de jugadores propios de América, jugadores que en el futuro podrán ser vendidos y podrán dejarle un patrimonio al cuadro Escarlata. Y estos jugadores ya mencionados, como Santiago Moreno, como Emerson Batalla, como el mismo Carlos Cortés, que ingresó para la segunda mitad y que inquietó en algunos momentos a Álvaro Montero y a la defensa del Tolima, pues se ve que hay un buen trabajo en divisiones inferiores, se ve que hay una buena mano del técnico Gerson González, quien saca pecho cada vez que juegan en sus juveniles y que habrá que apoyarlos para unos próximos compromisos. Ustedes me dirán, sí, pero es que colocó muchos juveniles porque es que tenemos muchos partidos. Sí, y es una muy buena oportunidad para estos muchachos para que se muestren, para que nosotros los podamos ver y que seguramente les vamos a dar el apoyo y que ustedes también, la hinchada de la América le pueda brindar ese apoyo a esos jugadores juveniles. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Si usted no ha visto el video todavía sobre el rumor y la tendencia que han generado los hinchas de la América por redes sociales con el numeral que vuelva Guimaraes, por acá arribita le voy a dejar ese video para que vaya y se investigue y mire a ver qué es lo que sucede con Alexander Guimaraes, el técnico que sacó campeón en la América de Cali el semestre anterior. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chau!